Ojos negros que me hechizan, ojos labios que deseen Como en los sueños ahora en el piso Fuego ardiente, piel de seda, que se eriza A la paz de cada vez, llego hacia ti con tus carichas A sentirte, la voz más, a la mente, tu voz de fuego Tus carichas, mucho más, que da mi sentir A sentirte, la voz más, a la mente, tu voz de fuego Tus carichas, mucho más, que da mi sentir Dulce dueña de mi mente, que tú serás A la paz de mi interior Ahora estoy aquí, desde tu llama A sentirte, la voz más, a la mente Tu voz de fuego, tus carichas, mucho más Que da mi sentir A sentirte, la voz más